En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias por Tus misericordias cada día. Gracias, Señor, porque en Ti estamos confiados. No nos dejes. Gracias, Señor, por la Iglesia. Permite, Señor, que esta mañana, como siempre lo haces, que Tu pueblo pueda, Señor, tener el oído atento y su corazón dispuesto, Señor, a obedecerte. Gracias, Padre Santo, siempre que con nosotros confiamos en Ti, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, unge mis labios, Señor, y habla por mi Padre. En Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, mi hermano. La institución de la Pascua. Es el tema que traemos esta mañana. ¿Alguien se sabe el versículo de memoria? ¿Le voy a dar oportunidad? Gloria al Señor. Y si no se lo saben, pues, vamos a leerlo, todos juntos. Amén. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no haré en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta es la clave ahí. Amén. Ahí está la clave de esto. La Pascua conmemora la liberación del pueblo por obra del Señor. Gloria al Señor. La instrucción para la Pascua. Dios le había dado a Moisés, hermanos, todas estas cosas. Desde los tiempos antiguos, siempre la obediencia en la palabra de Dios, en la historia de Israel, siempre ha sido muy importante. Y por eso obediencia en este tiempo a los hijos de Israel, les fue dado la oportunidad de la liberación. Y como vemos ahora, quizás desde los tiempos antiguos, siempre ha sido muy importante esa obediencia. Pero si en los tiempos que vivimos hoy mismo, hermanos, quizás muchas cosas de la Biblia las podemos pasar en alto. Porque la obediencia ahora es poco. Amén. No todos obedecemos a la palabra de Dios. No todos hacemos lo que la palabra de Dios nos indica. Amén. Y por eso, hermanos, es que Israel, en todo momento que ellos obedecían, Dios iba con ellos. Amén. Dios no se apartaba de ninguno de ellos, porque ellos mismos estaban seguros cuando caminaban agarrados de la mano del Señor. Amén. Amén. Ya para este momento, para la instrucción para la Pascua, ya Dios había preparado a Moisés y a Arón. Le había dado todas las instrucciones claras respecto a los preparativos que debían hacer, dice, el pueblo antes de la Pascua. Moisés había reunido a todos los ancianos. Le había dado, debían haber, escoger, verdad, a los corderos. Los corderos, los corderos que dicen, el cordero para la Pascua no tenía que tener ningún defecto. Amén. Jehová siempre quiere lo mejor. Él dice, él no quiere cualquier cosa. Para hacer un sacrificio, amén, él no quiere cualquier cosa. Él quiere lo mejor. Él quiere algo que esté fresco. Él quiere que siempre las cosas sean conforme a él le agrada. Él le dio las instrucciones y le dijo, por cada familia, agárrense un cordero. Que esté gordito, que esté bien, bien a, 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 se puede decir, sin ninguna herida, sin ningún golpe, ni maltratado de ninguna manera, que esté en una buena condición, como la señora le agrada. Y aparte le dijo, si en la familia que tiene un cordero, el cordero todavía puede invitar a otras familias, si no se lo puede comer todo, cuando fuera el momento, verdad, para hacer el sacrificio. Amén. Él le dijo, las otras familias que no tienen, ustedes pueden llevar conforme a la medida de la carne del cordero. Amén. Todas esas instrucciones que Jehová ya le había dado a Moisés y Aarón para que, las instrucciones para hacer lo de la Pascua. Amén. ¿Y qué hace, qué es la Pascua ahora, hoy mismo, qué es la Pascua en nuestro país, en el mundo en que vivimos? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es lo que se le ha dado en la Pascua? El Día de la Coneja. El Día de la Coneja. Amén. En mi país, en Honduras, allá va todo el mundo, en una semana no trabajan. Muchos se ponen a emborracharse. Amén. Otros se van a la playa, a tenerse cómodos, a asolearse, a quemarse. Amén. Eso es lo que se ha hecho hoy en día. Por eso es que siempre el enemigo busca una modera bien fácil para quitar la mirada de las cosas de Dios. Amén. Y estas cosas son muy importantes, hermanos, que nosotros podemos ver lo que era la Pascua para los israelitas. Amén. Y tenía que poner, dice, deberían aplicar, después que hayan matado al cabrito, o hayan matado a la ovejita, al cordero, tenía que aplicar la sangre sobre los dinteles de la casa, sobre las puertas de la casa. Amén. Amén. Era algo importante. Esa sangre sería lo que salvaría a los habitantes de la casa que el juicio de Dios iba a pasar por ahí. Amén. Es probable, hermanos, que el heredador, que se menciona en el versículo 23, fuera el ángel del Señor enviado a cumplir la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué importancia tenía, hermanos, para los israelitas, cuando el Señor les dijo que cerraran la puerta y que nadie saliera? ¿Qué importante era ese momento cuando Dios les dijo eso? Amén. ¿Qué importante era que los israelitas no salieran de ahí? Porque iba a pasar la muerte. Ajá. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia. ¿Qué más? ¿Amén? Son cosas muy importantes. Dígame, hermano, dígame. Era el ser obediente a la palabra de Dios. Porque si él decía que no pasaran, iba a tener consecuencias y salían. Eso. Iba a morir. Estar dentro de las cosas de Dios. La puerta está cerrada. Y ellos no tenían que salir. El obedecer a la palabra de Dios y estar dentro de la presencia del Señor. El no salirse. El no buscar una huida de noche. ¿Amén? El no decir, bueno, pero ya estoy cansado de estar aquí, estoy encerrado. Y se va. Esa persona que saldría esa noche, iba a morir. Es importante, hermanos, lo que cuando el Señor habla a los hijos de Israel y a los hijos de Dios, que se cumpla la obediencia. Porque salirse, un poquito salirse de la presencia del Señor, tiene peligro. ¿Amén? Tiene peligro. Es muy peligroso, hermano, poderse. Por eso les daba las instrucciones. Que en las puertas de la casa, pusieran la sangre. Y ahora, ¿qué es lo que significa la sangre de Jesús? La cobertura de Dios. Exactamente. El que se sale de las cosas del Señor, pierde esa cobertura. ¿Amén? Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Amén? Eso es. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Durante esa noche, nadie podría salir. Nadie podría salir. ¿Amén? La sangre de Cristo, hermanos, hacía, la sangre hacía del hogar un refugio seguro. Imagínense cómo es el Señor. Que si usted está con Él, ya está seguro. ¿Amén? Imagínense. La sangre que derramó Jesús en el Calvario, no fue porque Él quiso ir, ¿no? Así que por la sangre de Jesucristo, hermano, hoy en día, es lo que pasa. Aplica la sangre de Jesús, aplica generosamente la vida a todo cristiano. Esa sangre quita nuestro pecado y nos libera de la destrucción espiritual. ¿Amén? La observación de la Pascua, las nuevas generaciones de Israel, hermanos, debían observar el día de sacrificio. ¿Amén? El día, hermanos, esta cena pascual conmemoraría la gracia y el poder de Dios. Su respuesta a las instrucciones fue muy adecuada. Es importante, hermanos, siempre nosotros leer la palabra de Dios para que nadie nos diga, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces lo otro? Y si lo hace, es porque usted está haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Alguien puede leerme ahí en el capítulo, capítulo 12, donde estamos? Léanme del 21 al, del 21 al 26. Por favor, me lo puede leer. De Éxodo, capítulo 12. Y ponga atención, ¿cómo es, señor? Léanme. Eso, déjame. Cualquiera. Y Moisés, un poco a todos los ancianos de Israel y les digo que está acá y tomamos poderos para nosotros, nuestras familias y las que están en la paz. Y quemad un anón por el soco y mojadlo en la sangre que estará en un derrío, y hundad en el tel y los dos, jodad con la sangre que estará en el derrío. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando obrean la sangre que existen, y en los dos puestos pasará Jehová hacia puertas y no dejará entrar al derrío en nuestras casas para ir. Guardaréis esto por estatuto para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová votará como prometió, guardaréis este río. Y cuando os digieren vuestros hijos, ¿qué es este río vuestro? Amén. Hasta ahí nomás. Es importante, hermanos, que nuestros hijos, no sé cuántas veces o alguna casualidad a sus hijos le han preguntado, papá, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué le va a responder el papá o los padres de sus hijos? Porque siempre, miren, los hijos desde que comienzan a preguntar cosas que a veces uno se sorprende, es porque ellos ya van creciendo. Ellos ya van queriendo saber todo. Si desde pequeñitos ellos son bien preguntones, imagínense cuando ya van creciendo de la edad de 10 o 12 años en adelante, el niño ya su mente va creciendo. Todo va creciendo en él. Y si usted es una persona de que siempre está consagrado al Señor, amén, que está sirviendo al Señor, que siempre viene a los cultos, que si se pierde un culto se pierde por casualidad, que usted siempre está buscando al Señor en todo momento, y viene el hijo o la hija y le pregunta, papá, ¿pero qué pasa mucho tiempo en la iglesia? ¿Qué le diría usted? ¿Cuál fue su respuesta? Amén. ¿Por qué tú siempre estás sacrificando su vida en la iglesia? ¿Cuál fue su respuesta? Dígame. Como que nadie tiene sacrificio, ¿verdad? Como que nadie está siempre buscando al Señor. Amén. Eso es lo que le estaba dando instrucción. Las cosas que nos pasan a nosotros, si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, si nosotros nos dirigimos bien por esa palabra, hermano, nuestros hijos nos van a preguntar, ¿por qué haces eso? ¿Y qué es nuestra pregunta? ¿Por qué a Dios le agrada? ¿Porque tenemos que congregarlos? Amén. ¿Porque tenemos que estar al servicio del Señor? Claro, hay tiempo para todo. Pero mientras nosotros tengamos oportunidad de servir al Señor, tenemos, hermanos, ese deseo. Amén. El canto que estamos cantando, tú eres mi respirar, tú eres mi pan. Amén. Eso estamos diciendo al Señor, de que estamos anhelando la presencia de Él. Amén. Estamos anhelando estar con Él. Esa es la respuesta que nosotros debemos de decir a nuestros hijos, que ellos se den cuenta de que Dios es primero en nuestras vidas. gloria a Dios. Amén. Mi hijo Hugo, cuando estaba pequeño, le preguntó, ¿papá, quién hizo a Dios? En ese momento me quedé yo, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Señor, dame la respuesta. Entonces, le dije yo, me quedé un momento, unos cinco días segundos, pensando, gloria a Dios. Amén. Dios siempre ha sido. Él era. Él es. Y Él será. Y me vuelvo a preguntar, ¿pero dónde estaba Dios? Él siempre ha estado ahí. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, Dios siempre nos va a dar las respuestas. A todas las cosas. Amén. Los hijos de ahí en el 27, dice, y vosotros les responderéis, ¿por qué hacen este rito? Dice, y las víctimas de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, el pueblo se inclinó y adoró. gloria a Dios. Amén. ¿Cómo definirá usted la palabra obediencia? ¿Cómo definiremos nosotros la palabra obediencia? Tener temor. Temor. ¿Qué más? Amor. ¿Amor? ¿Cómo define usted la palabra obediencia? Dígame. Hacer todo lo que el Señor le diera a uno. Amén. ¿Qué más? Ser fiel. Ser fiel. Amén. La obediencia, hermanos, es una cosa de sometimiento. Qué bonito cuando los hijos obedecen a los padres. ¿Cómo se siente usted cuando un hijo es obediente? Félix. Y usted va a decir, ¿Cómo me ama mi hijo? Me obedecen todo. Se somete. La obediencia es un acto de sometimiento. Amén. Cuando nosotros lo sometemos al Señor, a Él le agrada. Amén. Por eso es que, es que, si usted se da cuenta, hermanos, si usted ha leído la palabra de Dios, siempre y cuando los hijos de Israel obedecían al Señor, el Señor les mandaba todo lo que ellos necesitaban. Amén. No había nada. Amén. No había nada que a ellos les podía faltar porque el Señor estaba ahí en todo momento. Amén. Qué precioso es darles cuenta de que el Señor no los deja. Amén. De que el Señor siempre está ahí en todo momento. Para los creyentes, esto significa proceder conforme las indicaciones que encontramos en las Escrituras. Estoy hablando de lo correcto. Amén. Amén. La Biblia tiene autoridad. Oigan, primero. La Biblia tiene autoridad. La Biblia también tiene reglas. La Biblia tiene también normas de fe. Tiene también conducta para llevarnos a la buena orientación. Amén. Así es que si nosotros obedecemos a nuestro Dios vamos a caminar bien. porque, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Obedeció a vuestro Padre. San Juan 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio, era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo está con Dios. Con Dios. Con Dios. Vamos a verlo bien. Dice, en el principio, era el verbo. Y sabe que ahí está escrito con palabras mayúsculas. Y vuelve a decir, y el verbo era con Dios. Y también, y el verbo era Dios. Aleluya. Así es que si nosotros obedecemos a Dios, estamos obedeciendo también a Jesucristo, que también es el mismo Dios. Porque Él ya estaba allá. Amén. Y ese verbo, dice la palabra de Dios, en el versículo 14, ese verbo se hizo carne. Y vino a vivir entre nosotros. ¿Cuántos creen que Él está con nosotros aquí? Aquí está. Él está entre nosotros. Aunque no tuvimos el privilegio de verlo cara a cara, como usted y yo. Pero Él está espiritualmente. Él está entre nosotros. No lo podemos ver. Pero cuando usted lo quiera sentir, lo siente. Aleluya. Amén. Porque Él está. Está entre nosotros. Y es lo que nosotros debemos de sentirlo. Que obedecer al Señor, hermano, es lo mejor. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria. Gloria como el origenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Imagínense qué aprecio da la palabra de Dios. Ese verbo, que es el Señor. Este compromiso de obediencia a Dios y de su misión a su voluntad debe ser, hermano, lo central. Amén. Debe ser lo central en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted es obediente, hermano, padre de familia, hijos mayores, si usted es obediente, usted va a dejar un buen legado. Sí, lo va a dejar. Lo va a dejar. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, se transmite. Se transmite. Si se transmite lo malo, imagínense cómo no se va a transmitir lo bueno. Sí. Porque así como es el Padre, así es el Hijo. Y nosotros los padres decimos, mira, este salió igualito a mí. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se parece? Hasta las cejas, hasta la nariz de las orejas. Se parece a mí. Así es. Imagínense que si nosotros somos obedientes, usted le va a dejar eso a su hijo, a su hija. Exactamente le va a dejar. Porque usted ha hecho un compromiso de obediencia al Señor. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros hijos sepan cuán importante es seguir a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos asegurar eso? Porque siento ser todos los días. Ajá, eso es bueno. ¿Qué más? Ejemplo. Eso. Ejemplo. Siento ejemplo. ¿Verdad? Porque en nuestras casas, lo principal, nosotros debemos de asegurar que nuestros hijos sepan que nosotros leemos la palabra, oramos. Yo no sé si usted lo ha hecho a los hijos pequeños, y no lo digo por ninguna cosa, pero yo me acostumbré, me hice un hábito, cuando mis hijos estaban pequeños, porque yo entendía de que si nosotros, si nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos, aunque quizás grande, por las cosas del mundo, se puedan ellos dejar de hacerlo, pero yo siempre me acostumbraba a orar, cuando se iban para el juez de la mañana con ellos, y cuando se iban a acostar. Me acostumbraba a eso. Amén. Porque, ¿qué le va a dejar a usted a sus hijos? Si le deja dinero, le va a dejar el problema. Y si ellos no pueden administrarlo bien, más problemas. Amén. Pero si le deja la palabra de Dios. Amén. Si le deja esa palabra de Dios, ellos mismos, en un momento que usted nunca va a creer, el Espíritu Santo le va a recordar. ¿Te acuerdas, hijo? Como tu papá y tu mamá te estaban aconsejando, y él nunca se le va a olvidar, porque el Espíritu Santo está ahí. Está ahí. Amén. Y eso, ese legado que usted y yo le vamos a dar a nuestros hijos, eso nadie se lo va a robar. Así es. Amén. Porque ahí va a estar, hermanos. ¿Eso qué significa de qué? Ese alimento, nunca se olvide. Es su casa. Claro, si usted puede ver televisión, si quiere, la hora que usted quiera, pero tome tiempo con sus hijos. Amén. Aleluya. Tome tiempo. Amén. Porque eso, hermanos, es lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque los hijos, los niños, es bien fácil ellos decidir. Así es. Es bien fácil ellos poder, son como esa esponja. Ellos retienen todas esas cosas. Y con rapidez lo aprenden. ¿Amén? Así que es importante, hermanos, verdaderamente importante cuando observan a sus hijos y a otros parientes suyos. Dios es muy importante. Así como sus maestros y a otros líderes espirituales, con frecuencia nos comunicamos más generalmente con ellos y por medio de nuestras oraciones y por medio de nuestras palabras. Porque cuando ellos ven que damos prioridad a la adoración y al estudio de la Escritura y el cumplimiento diario de la Palabra, aprenden a imitar nuestros ejemplos. Amén. Eso es lo que pasa. Amén. Nuestros hijos deben de saber todo eso. La muerte de los primogénitos. En el verso 29-30. Dice, Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en las tierras de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del castigo que estaba en la cárcel, y todo el primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche el faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Iba a pasar ahí el heridor. Iba a pasar ahí el ángel de la muerte. Imagínense usted que la Biblia dice claramente de que la muerte iba a pasar hasta el lugar donde no creían, hasta las cárceles. Y había cárceles que estaban debajo de la tierra. Y hasta ahí el heridor iba a llegar. Quizás aquel primogénito que no sabía iba a morir y quizás llegó a salir de la cárcel. Pero por la culpa del enemigo que no les avisó a tiempo para que se despintiera, porque el faraón sabía de antemano de que Jehová iba a matar a todos los primogénitos. Por eso, hermanos, es muy importante. Imagínense usted que estando ellos dentro de la casa, por eso le hablé de antemano, de que estar dentro de la casa, dentro de la casa cerrado las puertas, y que esté la marca, la sangre en las puertas, el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, sabía de que, y obedecía a esa sangre, estando en la puerta, él no podía entrar. Amén. Entonces, imagínense usted la presencia y el poder de Dios, que estando nosotros cubiertos por la sangre de Cristo, no hay diablo que le pueda tocar a usted. Un aplauso fuerte por eso. Aunque el diablo venga como venga, con todos sus diabluras, pero si usted está cubierto con la sangre de Cristo, que tiene poder, nada y nadie le va a poder hacer daño. Porque Él está cubriendo eso. Imagínense usted cuando a la medianoche cayó el primero muerto. Segundo, tercero, muchísimos, esa noche fue noche tremenda. Quejidos, lloros, lamentos. No había, en ninguna casa, dice ahí, que en todas las casas había lloro. Imagínense usted, cómo se sentiría el pueblo de Egipto. ¿Cómo se sentiría en ese momento? Con odio. Con rencor. Diciéndole a Jehová, Dios. Malos pensamientos, malas palabras. Con odio en ese momento. ¿Cómo se sentiría en ese momento a estos egipcios? Imagínense que cuando alguien, cuando la muerte llega a un familiar, y que no hay palabras a que usted llegue con la humildad, con la sencillez, con aquella cosa de que no puede, no quiere decirle ninguna cosa que vaya a hacerlo sentir mal a las personas. A veces no hay palabras para decir, hermano, lo siento mucho por su hijo. La persona puede decir, si usted, ¿qué va a sentir? Yo soy el que siento. A veces es mejor, mejor, que haces callado. Dale un abrazo, lo que sea. Pero a huertas repentinas. Vamos a decir, ¿qué pasa de repente? Pero estos, todos los primogénitos, muchos hijos, quedaron sin sus padres. Amén. Y la Biblia dice que hasta los animales, los primeros animales, muertos también. Ganados de toda casa, muertos. Había gran mortandad. Era tremendo ese momento, hermano, cuando aquellas personas pasó en el heridor. Los primogénitos del ganado murieron. También todos los hogares fueron sacudidos por el dolor. En todo Egipto hubo gran clamor y angustia. Sin embargo, los generalistas fueron librados de aquella playa. Imagínense. El faraón estaba advertido que morirían todos los primogénitos. Pero, ¿saben qué es el diablo, hermanos? El diablo sabe. Esto ahorita me lo reveló el Señor. No crea que yo vendía por eso. Ya listo. No. El diablo sabe que Él se va a ir al infierno. Amén. Y quiere llevarse a muchos. Y nunca les va a advertir por las cosas que están haciendo. Aunque muchos saben de que a Dios no le habrá las cosas que hacen, pero el diablo no le importa porque Él es un mentiroso. Amén. Él nunca le va a decir mira, hijo, estás mal delante del Señor. No. Él le va a decir síguelo haciendo. Aunque te mueras espiritualmente o cuando mueras y no estás con Cristo te vas a ir ya, tú sabes a dónde te vas a ir. Amén. Pero, Él decía, díganme, díganme. Sí. La gloria sea para Dios porque usted antes tocó un tema en el que yo ya días, hace como unas tres semanas, hubo una vida de jóvenes y yo estuve hasta como a la una de la mañana y luego había oración el sábado y pues fácilmente queríamos como excusarnos y decir no voy a venir a la oración el sábado porque pues tú es a la una de la vigilia pero la gloria sea para Dios todos los que estuvimos se quedaron pero a mí el Señor tenía un trato especial y Él me levantaba y Él me levantaba y me decía ven y yo dije pues yo ya estoy a la una y sería bueno que quedara muy bien pero vine y lo más lindo de esto es que al llegar a la casa después de la oración el Señor y el Espíritu administraba que lo que usted está diciendo que las obras del enemigo los espíritus inmundo están muertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo pero que nosotros los seres humanos le dábamos vida a ellos cuando nosotros seguíamos cosas que a Dios no le agradaban y me llevó a la lectura me llevó a Mateo y este yo decía Señor pues donde me respalda esto entonces Él me dijo en Mateo en la misma revelación que en Mateo y yo le dije Señor pero Mateo tiene como 28 capítulos en donde puede ser y el Señor me llevó vete a las primeras páginas de Mateo entonces yo me escuché y en cuanto abrí la Biblia estaba donde Jesús libera a endemoniados y vi dos donde Jesús libera a endemoniados pero me decía el Señor no es allí hay otro entonces yo di la vuelta a una página y me volteé a la otra página y me quedé leyendo un pasaje bien bonito y dije yo pues no lo encontré Señor no son esos yo creo que es el otro que te quiero mostrar y me mostró a donde Él liberó aquel galadero y dijo viste que ellos dijeron que eran legiones así mismo ese diablo tiene legiones y esas legiones cada uno va con una misión y entra en cada ser humano y el ser humano si no me tiene a mí si no tiene a Cristo en su corazón como su única mirada Él le da crecimiento a ese espíritu le da vida porque ese espíritu ya murió está muerto y si no detente la palabra muerte y donde viven los sepulcros están muertos no tienen actividad están inactivos pero los seres humanos le dan la vida y le dan crecimiento entonces por eso es que el mundo está como está gloria a Dios ese espíritu está muerto gloria a Dios aleluya gracias hermano es muy importante hermano que nos demos cuenta las cosas espirituales amén el enemigo siempre está para destruir amén siempre está para destruir en este momento el faraón sabía lo que iba a pasar pero pienso yo de que el faraón había dicho Moisés y Aarón estaban jugando así yo creo que Moisés y Aarón estaban jugando no creo que esto va a pasar ya había pasado nueve plagas y todavía no había creído amén que esperaba más ya había pasado nueve plagas ya le había dicho de este hermano que todo primero iba a morir y él quizás pensó tal vez ni creyó esto no va a pasar amén pero una de las cosas es que Dios lo que está escrito en la palabra se va a cumplir amén se va a cumplir al pie de la letra todo se va a cumplir amén porque Dios hermanos no piensa de que Dios estaba jugando con esto Dios no juega hermanos Dios cumplió su palabra que anunció a través de Jesús todo sucedió tal como él había dicho imagínense usted en ese momento cuando todos estaban muertos la Biblia no dice cuántos murieron de los primogénitos pero la muerte de un ser amado hermanos es triste ¿verdad que sí? que los padres tengan cinco hijos y que el primero sea varón o sea hembra y que estén jóvenes y que se vuelan es triste solo imagínense como se sentiría estos egipcios al saber de que en toda casa había un dolor en toda casa había algo hermanos que no se podía explicar no es de sorprender que los egipcios hermanos nacionaron con temor y con ira y estas fueron las circunstancias en que finalmente Dios libraría al pueblo de Israel solamente así es porque si usted anda hermanos medio medio jugando con las cosas de Dios no va a poder resistir al diablo no lo va a poder porque la Biblia dice claramente resistir al diablo y el huirá así es el va a oír porque el faraón y los egipcios estarían ansiosos de que las iranitas salieran de la tierra porque cree usted porque cree usted que en ese momento todos los egipcios y el faraón y todos los que estaban al lado de él estaban ya ansiosos de que los villageritas se fueran de ahí ¿por qué cree? ¿por qué cree? ¿por qué cree? ¿por qué cree? ellos tuvieron tanto temor porque estaban viendo que sus hijos estaban muriendo pues decían que Dios es grande y podría destruir a nosotros exactamente que se imagina a mí que ellos estuvieron pensando ¿sabe qué? todos se vuelven de faraón ¿sabe qué? déjalo así porque si usted no deja ir lo va a matar a todos y aunque usted no lo crea muchos de los egipcios creyeron en el Señor ¿amén? muchos de ellos estaban ansiosos de los que no los querían dile al faraón que se vayan nosotros los queremos aquí y la palabra ¿sí hermano? Sí, leí ahí más adelante en la escritura donde dice que pidió el mismo faraón a Moisés y a Aarón que salieran de Egipto y que se llevaran todo cuanto pudieran sus animales y me llama la atención que dice que le pidió que lo bendigara él también a eso vamos a eso vamos imagínense de qué todos llegaron ahí ahí si uno puede leer por favor el 31 o el 32 hermano bueno Alfredo ahí de capítulo 12 capítulo 12 el 31 y el 32 y se levantó aquella noche faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto que hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo salir de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e ir servir a Jehová como habéis dicho tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e iros y bendecidme a mí también imagínense imagínense como es el diablo ¿verdad? ¿ustedes creen que si el faraón se hubiera arrepentido ¿Dios lo hubiera perdonado? ¿ah? claro que sí claro que sí Dios lo hubiera perdonado pero el faraón nunca se arrepintió él quería bendición pero no quería arrepentirse así es todavía que era bendición miren que que poderosa palabra que él dijo ahí él se había dado cuenta de que era un Dios todopoderoso él se había dado cuenta de que era un Dios el único Dios que podía hacer esas cosas que hizo en ese momento ¿amén? era tremendo miren las palabras de despedida del faraón son son poderosas puesto que le pidíamos decir bendecidme bendecidme ¿por qué? eso era pero todo el país estaba sintiendo dolor de muerte y era obvio hermanos que Dios había hablado seriamente los egipcios expresaron sin rodeos que era apremiante que salieran de Egipto ya no querían verlos en ese momento ya ellos ya ya hasta los mismos egipcios hermanos le estaban dando todo todo lo que los siranitas necesitaban imagínense claramente ellos si vamos ahí miren en el versículo 32 adelante alguien me lo puede leer por favor del 32 al 34 ahí mismo en el versículo en el capítulo 12 alguien me lo puede leer allá ahí está una linda el 32 al 34 tomad también vuestras orejas y vuestras vacas como habéis dicho he hilos y bendecidme también a mí y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que se le dase sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros gloria al señor ves todo se cumplió lo que el señor les había dicho ellos mismos les iban a dar todo lo necesario para que se fueran de Egipto ya los querían ahí porque ellos dijeron somos muertos si nos dejamos ir amén llevaban también oro hasta leyó el verso 34 amén el 35 es donde dice 34 35 35 pueden leer por favor e hicieron los hijos de Israel con el mandamiento de José pidiendo de los servicios a lajes de plata y de oro y vestidos hasta dinero le dieron unos cuantos dólares para ir para gastar al desierto oro y plata y toda cosa se fíjense como quiere decir que ellos no los querían de ahí váyanse amén su Dios es todopoderoso no le dijeron así pero pienso que quizás algunos váyanse porque no queremos para ese Dios pero nosotros ya sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso ¿verdad? los delitos pasan seguidos por eso estamos seguros de nuestro Dios aleluya gloria al Señor ¿qué palabras usarían ustedes para describir las emociones que posiblemente sintieron los hidralistas en ese momento? cuando Dios lo ha liberado ¿qué palabras usarían? los hidralistas estaban contentos ¿alguien más te puede decirlo? ¿qué palabras usarían en ese momento todos los hidralistas o qué palabras usaría usted cuando usted cuando Dios lo ha sacado de algo gracias algunos que son muy muy poéticos dirían una poesía dirían lo que escriben canciones una canción ¿amén? los que tocan los instrumentos se empezaron a cantar de alegres de gozosos ¿amén? ¿alguien me puede decir un poema ahorita? ¿qué es lo que dijo usted cuando Dios lo liberó? en ese momento hay una liberación hay una libertad de los hidralistas solo gracias 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 pero también también ahí aplica el versículo de que todo lo que lo malo sirve para bien porque ya ve que dejaron pobre Egipto también le quitaron todas las joyas les exigían y ellos le daban todo con tal de que se fueron ese mismo día la isla dice que se cumplieron 430 años imagínense desde estar esclavizados trabajando quizás hay algunos que durarían 120 años otros durarían menos ¿amén? pero en ese momento de los que vivieron anteriormente una esperanza tremenda ¿amén? ¿cómo? ¿qué gozo? ¿qué esperaría? yo les escribí un poema hoy en la mañana escribí un poema ¿cómo le diría a usted a Jesús por la libertad por el pecado que él le sanó lo limpió ¿cómo le diría? ¿amén? yo escribí un poema el Señor me lo dio esta mañana y escribí como que usted le diga al Señor gracias Señor a ver hermanos gracias más adelante en esos 15 nos enseñan cuál fue el cálculo de los israelitas amén gloria al Señor entonces voy a llegar hermanos nos enseñan cuál fue lo que ellos hicieron en agradecimiento gloria a Dios qué bonito hermanos no hay palabras para expresar cuando Dios nos libera nos cuida nos muerta los cubre y esta mañana antes de venirme para acá le digo Señor dame una palabra como que usted le da un le escribe una poesía a Jesús o al Padre gracias Dios por tu Hijo Jesús porque por él he llegado a luz gracias Jesús por perdonar mis pecados y por dejarme vivir a tu lado gloria a Dios dice que bonito como expresaría usted al Señor eso gracias Jesús por enseñarme a ver el camino con caridad contigo puedo andar en la verdad amén gracias Jesús por libertarme del pecado contigo puedo caminar confiado y seré y si me respalo tú me levantarás porque siempre estarás a mi lado gracias Jesús amado el pastor también dice yo he escribido cantos pequeñas estrofitas nada más y como no soy músico pues no le puedo sacar letras pero hubo una vez un canto que el Señor me lo dio cuando estaba soñando y escuché una hermana que está aquí en iglesia ahorita cantándolo y me levanté cantándolo pues no lo voy a cantar ahorita pero ¿saben? cuando le he pedido al Señor un canto aunque sea pequeño él me lo ha dado no soy músico pero una cosa yo le voy a decir de que todo lo que usted le pide al Señor él se lo va a dar porque a mí me ha dado todo lo que yo le he pedido amén no que le he pedido para mis gustos sino lo que he necesitado amén y cuando uno está agradecido porque Dios lo ha liberado no sé si todos saben de donde Dios me sacó Dios me sacó de una cantina hermanos de ahí me sacó el Señor a mí de una cantina amén yo vendía cervezas no tenía licencia para eso pero yo vendía cervezas vendía alcohol amén ¿y cómo cree usted que no está yo agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿cómo se sentirían los egipcios digo los israelitas en ese momento que recordando todo el pasado tanta tristeza tanto dolor tanto trabajo en ese momento llegaron las emociones llegaron los cantos llegaron las poesillas llegaron la oración porque caminando para afuera amén libres amén libres del pecado libres amén para el Señor amén para el Señor tengan paso vueltas señores hermanos por eso Dios es grande hermanos Dios es grande gloria al Señor los israelitas viajaron desde Ramazes hasta Sukkot antes de de plantar campamento los dedoditos hacen la observación de que en este primer campamento estaban a unos pocos kilómetros de donde ellos trabajaban como esclavos durante años y en ese momento solo imagínense hermanos la Biblia dice claramente vamos a leerlo ahí la Biblia dice claramente de que de que salieron dice 600 mil hombres aparte las mujeres y los niños la gran multitud dice que acompañaba estaba también formada oiga por egipcios que habían llegado a sentir temor del Señor que precioso ahí hermanos puede leer por favor el 37 de capítulo 12 al 39 aquí me le mando a Rico que lo puede leer por favor y se partieron los hijos de Israel a Ramazes Sukkot con 600 mil hombres de a pie sin contar los niños también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado y cocieron toda torta sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto pues no había leudado porque al echarnos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida más adelante hasta ahí no más adelante hasta el 39 ¿verdad? sí bueno ¿cuánta gente se imagina usted? dice 600 mil hombres la esposa y los hijos wow multiplique usted 600 mil no lo multiplico ahorita por 12 antes eran de 12 para arriba Joan 600 mil hombres malas mujeres otras 600 mil malos niños yo multiplique 600 mil por 4 ¿sabe cuánto me salió? 2 millones 24 mil 2 millones 400 mil solo por 4 multiplique yo dice el hermano en ese tiempo eran de 12 para arriba para arriba todos tenían equipo de fútbol jugaron familia con familia siempre que la familia tenía 16 imagínese y no sé cuando tenían los realistas pero yo multiplique yo multiplique nada más 600 mil les puse 3 hijos 4 me salieron 2 millones 400 mil y le puse 500 mil más de egipcios salieron 3 millones 3 millones 2 millones 900 mil casi 300 mil imagínese usted ¿cuánta gente iba por esa tierra? aparte de los animales aparte de los animales es cierto aparte de los animales oye hermano si imagina que poder de Dios ¿amén? ¿usted cree que esa gente no estaba agradecida? aunque no sabían que es lo que se iban a enfrentar en ese momento pero ellos iban libres y libres libres como dice el hermano después cuando ya empezaron a descansar empezaron todos a meditar e hicieron un canto como estaba diciendo el hermano Baylor si hermanos estaban contentos estaban gozosos pero pero como siempre entre medio de ellos se fueron mucha gente de que realmente no eran cristianos tenían el temor de Dios habían traído en el Señor pero entre medio siempre hermanos de los cristianos también hay cristianos si vienen a la iglesia pero todavía no están convertidos ¿saben? ¿saben que hay un Dios? ¿saben que es poderoso? pero todavía andan que se meten pero me meto el que no sabe nadar nomás está a las rodillas mojando los piecitos y nomás no pasa mojando los piecitos nomás está mojando los pies nada más y es cierto pero aunque el camino hermanos era una gran multitud habían acompañado por iba acompañado por ovejas una gran cantidad de ganado en las escrituras también se describe que con todo detalle el pan sin leudar dice que ocuparía un lugar prominente en la cena de la pascua tenían tanta prisa que sólo pudieron preparar un pan que soportaría nada más un largo viaje eso era todo y cuando empezaron a tener hambre eso era tremendo amén pero Dios es bueno hermanos ¿cómo podemos prepararnos para responder de buena manera a los mandatos de Dios? todavía hermanos todavía hoy tenemos líderes en los cuales debemos confiar en el sentido de que escuchan a Dios y nos guían de la manera de vida sin embargo a diferencia de los regalistas los cristianos de hoy podemos consultar a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios hermanos que nos va a guiar que nos va a dar un camino mejor amén la palabra de Dios siempre nos va en todos momentos y podemos confiar en el Señor sea quien Él sea quien nos va a dirigir nuestros pasos amén es muy importante hermanos el gozo ese 430 años se cumplieron en ese momento era un día memorable y de gozo en la historia del pueblo de Dios el Señor quería que todas las generaciones futuras recordaran que Él les había librado de su cautiverio y no había permitido que los tocara el heredor todo creyente ha vivido momentos de regocijo hemos sido liberados del pecado hemos visto la poderosa respuesta de Dios en nuestras necesidades hemos sentido el consuelo de su presencia en nuestros momentos de necesidad y aquí vamos a terminar hermanos el día que vamos a terminar temprano amén en todo momento hermanos nosotros hemos sentido eso hemos vivido eso amén y estamos seguros de que si el Señor los rescató los liberó amén de las garras del enemigo y los tiene aquí que todos se ven bien santitos ya le pego la aura aquí arriba amén amén y eso hermanos es porque ha sido la voluntad de Dios no estamos aquí por una casualidad hermanos estamos aquí porque tenemos la necesidad de nuestro Dios amén amén el es el único que los puede liberar así que sigamos siempre sirviendo al Señor gozosos amén y cuando usted quiera cantar le encanta el Señor cántele cuando usted quiera agradezcale pero siempre buscando con fervor y ansiedad a nuestro Dios amén amén sigamos los benditos hermanos sigamos las benditos aplausos aplausos Gracias.